Otra vez, la historia convoca. Como es tradicional aquí, cada 26 de julio el pueblo de la ciudad de Bayamo se da cita en el Parque Museo Ñico López para recordar el histórico asalto al otrora cuartel Carlos Manuel de Céspedes, hecho simultáneo con el ataque al Moncada en Santiago de Cuba. Cerca de un centenar de pioneros y jóvenes destacados reeditaron de forma simbólica la acción de 1953 a propósito del aniversario 70 de la gloriosa gesta. Inspirados en el legado de Fidel, en ellos el orgullo de participar en tan notable momento que convida a los granmenses a aportar más al crecimiento económico y social del país desde cada puesto de estudio o trabajo. En la cita que contó con la presencia de Yanay Cicapón Ápoles, primera secretaria del partido en Granma, y Yanay Citerri Gutiérrez, gobernadora, se ratificó el protagonismo de la juventud en la solución de los problemas de la sociedad, con el mismo arrojo de quienes en aquella madrugada de la Santa Ana decidieron embestir el principal recinto militar de Bayamo. La juventud estará en los momentos más difíciles al lado del pueblo y en la defensa de la Revolución Cubana. El 26 de julio, en la mañana de la Santa Ana, se inició el camino de la victoria. Ese día no solo dio nombre al movimiento revolucionario, sino que trazó con su ejemplo la enseñanza de convertir los reveses en victoria, con la confianza y la firmeza en el futuro por la cual cayeron tantas vidas valiosas. El 26 de julio sigue siendo una de las grandes fechas revolucionarias en la historia nacional. El ataque a las fortalezas de Santiago de Cuba y Bayamo marcó la ruta de lucha por el triunfo definitivo de la Revolución Cubana. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubán, de Noticias. El trío muerto de Bayamo.